Juan Carlos, yo le quería hacer una preguntita y después se lo dejo a todos ustedes. Juan Carlos, te quiero preguntar, ¿ustedes están solo en Rosario? ¿Tienen subsedes? O sea, ¿cómo se manejan? La sede central está en Rosario 532 y esquina José María Moreno. Está la escuela de cadetes en Lugano, la escuela de suboficiales en Chacarita, y después tenemos carreras de grado y posgrado en el Hospital Churruca, en Parque Patrillos. Están en muchas partes, sí, realmente. Quería ir un poquito a la fenomenología de la sociedad, cuando hablamos del aumento de la violencia. ¿Vos pensás en lo mejor tu abuelo o tu abuela subiendo un barco para hacer el viaje de luna de miel? Bueno, el barco sería lento, la planchada sería mala, las valijas serían pesadas, pero no tenían una revisión integral como tiene hoy cualquier viajero. Es decir, el hecho de tener que sacarte los zapatos, pasar de por un aparato que te sopla viento, en algunos casos desnudarte, significa que a favor de tu seguridad, las fuerzas de seguridad te someten de pronto a lo que está en el límite de una vejación. También vos en tu casa tenés una cerradura más otra cerradura más una ventana con reja, etc., 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 con lo cual a favor de tu vida te des una serie de inconvenientes que uno mismo termina enjaulado para protegerse. En este tipo de vida, el humano termina sintiendo que hay una agresión externa de la cual debe defenderse, y en la volada, las fuerzas de seguridad caen como parte del operativo agresión sobre la vida de la gente. Yo te entiendo, cuando vos decís, yo necesito, la sociedad necesita, que la policía sea interpretada como lo que es, algo a favor de la vida, algo a favor de la alegría de vivir y de la seguridad de vivir. Pero es una tarea que tiene sus bemoles, ¿no? Juan Carlos, me gustaría que habláramos un poco de seguridad, educación y la configuración de las metodologías para lograrlo. Bueno, también uno podría recordar, pero no es tiempo para nostalgia, pero cuando... yo siempre recuerdo que cuando era chico, que iba por primera vez a la escuela, mi madre nos decía a mi hermano y a mí, bueno, cualquier problema, acercate al vigilante. Claro. Y a la maestra le decía, tome, sáquemelo bueno. Bueno, esos símbolos se perdieron. Me parece que hoy, justamente, lo que se está cambiando en la formación de las fuerzas de seguridad, tiene que ver con los delitos federales, que son los que... el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos complejos, los delitos vinculados a la informática, el ciberdelito. Estos son delitos federales, la trata, el delito ambiental. Todos estos son delitos que requieren una organización que va más allá de esa función policial del trato directo con el ciudadano. En eso estamos generando una nueva formación. Para eso contamos con que existe clara conciencia entre las autoridades de las distintas fuerzas que son conscientes de esto y facilitan esa nueva formación. Por ejemplo, ahora, el agente de calle o la primera formación va a ser de un año. Ah, un año de preparación. Claro, o sea, se va... Y va a ser un agente de calle. Claro, va a ser... se va a reforzar esa preparación y donde va a tener todos los elementos necesarios para atender esta nueva problemática en su relación con el ciudadano. Sí, correcto. El cadete, o sea, el oficial, va también a estar orientado a la investigación criminal. Y también en la formación de los jefes va a haber formaciones específicas que van a acondicionar los ascensos a la realización de determinados cursos donde se incorpora esta problemática internacional. Sí, sí, seguro. Todo este problema y también el terrorismo, las distintas formas de terrorismo. En fin, esto va a formar parte junto con la permanente formación en materia de garantías constitucionales, derechos humanos, y eso que permanece, va a reforzar la formación del agente federal. Y en eso estamos. Hablando, viste, de nuestra propia realidad. Cuando vos y yo estudiábamos, entrábamos a la facultad, subíamos la escalera y entrábamos. La mayor parte de la universidad es hay un aparatito donde vos tenés que poner algo, o el dedo, o una tarjeta, tenés cuatro cámaras que te miran. Ni se parece un ingreso a una facultad hoy a las que nosotros... Pero no es que eso esté mal. Pero eso significa una calidad de vida diferente para todos, ¿no? Así es. Bueno, hoy los que nos vigilan, después de Orwell, los que nos vigilan es toda la sociedad, no solamente las fuerzas ocultas. Entonces, los ámbitos de privacidad nuestros o de cada ciudadano se han desdibujado mucho. Se han achicado. Se han achicado mucho. Bueno, pero eso es una discusión realmente muy larga. Y nuestra sociedad es la autora, ¿no? No es que vinieron los marcianos y nos pusieron cámaras. Nosotros hemos fabricado una sociedad que amerita eso, ¿no? Sí, como toda la vida tiene también sus ventajas, ¿no? Yo digo que nada es perfecto y no es que todo tiempo pasado fue mejor, porque la tecnología, en algunas cosas, es una maravilla realmente. En casi todas, sí. Pero tiene algunas de las... En algunas. Tiene sus... Yo creo que como todo también depende del uso que le des. Sí. A ver, me parece. Pero volviendo al tema del Instituto Universitario de la Policía Federal, ¿cómo se ingresa? Si vos no sos de la Fuerza de Policía, o sea, yo estoy terminando el secundario, o bueno, por algún motivo quiero ingresar a esta universidad, tengo que hacer un curso de ingreso, ¿cómo hago? En agosto muchas universidades han puesto matrícula en agosto, Juan Carlos, ustedes no sé si... Nosotros también. Ustedes también, ¿todavía están a tiempo? Porque algunas empiezan la semana que viene, otras ya han empezado. Contalo todo vos. Bueno, las carreras abiertas a la comunidad, como el caso de criminalística, investigación criminal y las distintas pericias, tienen dos turnos de ingreso. En este año hemos abierto en agosto algunas, en otras no, porque hay una capacidad educativa que está agotada. Aparte de conseguir profesores debe ser todo un tema, ¿no? para estas carreras no tan conocidas por ahí. ¿O no? Sí, de todas maneras hay un cuerpo docente. Muy bueno de profesores. Sí, sí, sí. Y hay muchos que son de la propia fuerza, que son... Y la deben amar. Conocco gente que trabaja ahí, que ama esa universidad. Realmente hay una gran vocación en eso. Que muchas veces no se conoce o se desconfía. Para mí esta experiencia de estos últimos meses me ha llevado a reivindicar claramente la vocación de muchos y la capacidad de transmisión que tienen de sus experticias. Qué lindo eso que decís, ¿no? Porque realmente en un país donde parece como que está muy desvalorizado el trabajar y el estudiar y la docencia que digas que aman lo que hacen. Bueno, podría decir que otra de las tareas que nos han llevado a tener una mayor cantidad de alumnos este año es que los graduados por ejemplo en seguridad del Instituto de la Policía Federal ocupan posiciones muy importantes en distintas entidades privadas como por ejemplo el monitoreo que hacen las entidades bancarias las centrales de monitoreo de los principales bancos tienen un graduado de ahí y eso son es una carrera abierta a la comunidad en general no son miembros de la fuerza los que me estoy refiriendo ¿no? se nos ha ido el tiempo Juan Carlos realmente un placer haberte tenido en el programa ya saben en pleno caballitos en la calle Rosario al 500 en Instituto Universitario de la Policía Federal tiene muchas carreras abiertas a todo el público placer haberte tenido no se vayan que el programa sigue sí ¡Gracias!